Música Hola muy buenas a todos gente Aquí estamos con un nuevo video Voy a traer dos videos diarios de este juego Porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas Quiero decir Iba a subir un video haciendo mi primera victoria Vale, mi primera victoria Que sepáis que en lo que dije en el video anterior Tengo 19.500, o sea, 19.50 puntos Que sepáis que lo que dije en el video anterior Que esto era una especie de clan O algo para invitar amigos No, no lo es Y para quitarlo tengo que darle aquí a like Yes No, no es un clan, no es nada Solo es en plan para invitar amigos Tú te vas aquí, le das a tal Y copias el link, envías a tu amigo Y se pueden unir hasta 20 personas en la misma partida Solo es un link para invitar a tu amigo Un código QR No es para nada un clan ni nada Yo pensaba que sí Pues no Lo rectifico aquí Vale, quiero decir Tengo 480 monedas Porque probando esto De invitar a un amigo Y yo una partida con José Lu Y la partida que llegó con José Lu La gané La gané Pues aquí lo tenemos Party with Ok, le tengo muchísimas ganas a este juego No sé si ir a ganar directamente en plan Con este Que ya gané O que tengo Ahora que tengo 480 monedas Ir con el Comprar el siguiente Yo digo de De ir a ver los 5 anuncios Para jugar con el tiburón más tocho Que me dicen A ver En teoría es el último Yo diría que es el más tocho Me dan 165 monedas Me dan 165 monedas Por Por ver un anuncio Ahora parece mucho Pero luego Si vemos cuánto cuestan Los tiburones estos Cuesta 3000 La recompensa diaria Tengo que recogerla Porque este me lo dan Por recompensa diaria Que me lo pongo a dar ayer Y no recogí la recompensa diaria Voy a abrir el juego de nuevo A ver A ver si me dan la recompensa diaria O algo por favor En teoría deberían dármela ¿No? Mi recompensa diaria ¿Dónde está? Ah Creo que No Vale Hay una cosa por aquí ¿Por qué no me sale ahora? A ver Vamos a darle de nuevo A ver para qué es esto Me sale aquí por ver un vídeo O sube de talla O algo No tengo ni idea Ahí está Y mi recompensa diaria No me la dan No sé por qué Esto es para mejorar al tiburón Creo Por Creo que sí Y esto es para subir a la talla S ¿Puede ser? Sí Que sube Sube de talla O sea Y esto es cada Es para empezar siempre así Subido de talla ¿Puede ser? No tengo ni idea Quiero comprar el siguiente tiburón Porque ya el anterior lo usamos en un vídeo Aunque también quiero usar a este Para hacer una victoria Bueno De igual Vamos a comprar el siguiente Ojo También quiero ver 5 anuncios Para ver el tiburón más tollo Voy a ver los 5 anuncios Para ver el tiburón más tollo O sea Para desbloquear ya al magma Que lo teníamos en Angrizar Héroes No sé si os acordáis Vale Pues aquí lo tenemos Por 5 anuncios El último tiburón del juego Magma A ver qué quiere decir esto Estas son las estadísticas de magma Si le damos a lo de abajo ¿Me mejorarán las estadísticas? A ver Acabo de dar 50 monedas Creo que esto va en conjunto ¿Puede ser? Voy a dar 56 otra vez Eso va en conjunto Creo con todo Vale Perfecto Esto me gusta Que sea en conjunto con todos No sea cada tiburón por separado Ahora sí Gente Ahora sí que sí Vamos a darle a jugar Con magma Quiero probarlo Quiero ganar una partida Con él ¡Yee! Privadation Vi un truco Que lo voy a probar A ver si funciona Que es en plan Deslizarte por la pared Deslizarte por la pared Para durar más tiempo en el aire Para que se vayan matando entre ellos Ahí Así Deslizarte por la pared Para Básicamente Para tardar más En llegar al agua Que ya sabéis Que se tarda muchísimo En llegar al agua Pues con esto Lo que conseguís Es que Se vayan matando entre ellos Ah Que tengo que entrar en zona ¿Qué? Fase zona Ah La tormenta Que la tormenta viene ahora Dentro de poco Madre mía Mira que un guapo Júramelo No Júramelo que pudo cargarme Mira ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué presión? ¿Igual que yo? Dios mío Yo no sé Lo he logrado A ver un anuncio Para continuar Porque aunque no Un anuncio Para continuar Y salga Voy a tener que ver Un anuncio Para salir O sea Estoy tantísimo Pensar las cosas Antes de hacer la gente Vale Lo que quiero Básicamente Ganar Se ganan bastante Ah El score Es para las monedas Para ganar Muchas más monedas O sea Esto Es para ganar Muchas más monedas Y me lo subo Uno más Por ver un vídeo Vale gente Este juego es de ver anuncios Pero así De ver anuncios Sin tino O sea Por un tubo En el vídeo de hoy Solo se va a venir magma Porque en el vídeo de hoy Porque en el vídeo de hoy Quiero que solo se centre en magma Igual que cada vídeo Que suba En plan de cada tiburón Quiero que se centre en su tiburón Habrá alguno de mi tal No, ¿verdad? Mira este Tío, qué guapo Este es el de la recompensa diaria Que a ver si lo consigo Que no lo recogí Para recogerlo en vídeo Y nada A ver Vamos a irnos No sé por qué Me saltó la recompensa diaria No, yo no la recogí Y no me ha saltado más Espero que no se haya bugueado Por favor Y que me vuelva a salir Para poder recoger Al tiburón ese Que solo se consigue Oh my god Oh, la nena ¿Puedo comerme estos peces? Dime que sí Ah, tío Dime que me puedo comer Estos peces, por favor Ah, Emi Ah Tenemos que subir nuestra Ah, no Supongo que será en plan Creciendo Ahora puedo Vale El rojito ese que acabamos de ver Es el que se consigue Básicamente por lo de Por lo de la recompensa diaria Vale A ver No sale cuánto te queda Para subir, ¿no? No sale cuánto te queda Para subir de Ahora sí me puedo comer Los humanos Dime que sí Ah, la L, tío Estamos en talla M Ah, vale Lo que sí sale Está encima de tu cabeza Está encima de la cabeza Lo que sale Mira, talla L Cada cuadrito Uh Cada cuadrito que desbloquea Dime que me puedo cargar a este Vale, perfecto Talla L Vamos a intentar subir Eh Y te sale por donde cabes Y no Qué guapo, tío Talla L Perfecto Talla XL Si subimos máxima talla Hacemos victoria, eh Si subimos máxima talla Hacemos victoria Ya solo sería un duelo a muerte Quedamos yo contra uno Yo contra uno Míralo ahí Es XXL No Mike No Mike Tengo que crecer primero Tengo que crecer primero Vale, ahora sí Ven a por mí Vale Se noqueó, creo Escuché una bomba Escuché una bomba por ahí Ja, ja, ja Tómalo Primera victoria Vista en canal Porque mi primera victoria Realmente Fue Fuera de cámara Mi primera victoria Realmente fue Fuera de cámara Eh O sea Uniéndome con José Lu Para jugar Para ver si se puede jugar juntos Y demás Y gané la partida O sea, brutal Voy a ver un anuncio Para conseguir el lugar De cuatro Casi ochocientas moneditas Ricas Ahí tenemos Mil ciento setenta y cinco Y después de cada partida Podemos ver un anuncio Para subir un punto Esto es un come anuncios Que flipas, eh O sea, te dan anuncios Por todos lados Vale, pues Yo espero que esto se guarde Porque O sea, que esto no se reinicie De ninguna forma Porque lo tenemos Por cuatro coma cinco Por cinco Ahí está Perfecto Ya los demás Los seguiré viendo Pero subiendo Pero por anuncio Vamos a darle otra partida Porque este video Este video se va a tratar Solo Vamos a leer ¿Algún español por aquí? Que parece que no hay ningún español Tío O sea, parece que no hay Ninguno aquí de España Mira, voy a ir a la guerra Vamos a la guerra Que voy a intentar Voy a intentar ir Vale, a ver Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta No puedo dejar que me den Porque si me dan Si me dan La podemos liar Si me dan La podemos liar Y me pueden reventar, eh Tenemos que estar Todo el día huyendo así Porque es que si Me hacen un placaje O sea, literalmente Morimos Vale, si me hacen un placaje Literalmente morimos O sea Perfecto Me acabo de comer a uno What the fuck Me acabo de comer a uno Gente, quedamos ahí Vale Eso fue una buena liada Porque es que Si no me muevo Estamos talla M Vale Si no me muevo Si yo no hago el impulso este El tío me revienta Vale, ahora si lo puedo reventar, ¿no? No Esta otra talla Superior Vale, me la lío Me la lío Me la lío Buena Dime por favor Que puedo ver un anuncio Para continuar No, el anuncio Es para monedas dobles, tío Qué pena Ok La primera vez que no me salta un anuncio Y aquí esperando ahí A ver si me salta el anuncio Tengo 38.150 puntos O sea De esto Vamos otra vez Porque Quiero intentar ganar otra partida Vale, ahora sí Perfecto Nice Nice Demasiado fácil Para ser cierto Porque siempre O sea, no hay nadie De España aquí jugando No me sigue ningún español Que lo juegue O sí Pero no estará jugando A estas horas de la mañana Puede ser Puede ser Porque ya grabo por la mañana Para Para tener el día libre A ver Vamos a intentar Crecer rápido Uh, aquí veo mucho yo alimento Vale, perfecto Mucho alimento veo yo por aquí Vale Aquí compañero Ja, 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 ja Vale Perfecto Otro por aquí Otro por aquí Revéntalo Vale Otro más por ahí Estamos talla M Acabo de reventar a 12 Y o sea Puede ser esta Mi mejor partida O sea Estoy reventando muchísima gente Estoy reventando muchísima gente Me encanta este Este tiburón Porque Me recuerda mucho A un grisarero este O sea Vale Perfecto Otro fuera Eliminado No Mardito Estaba mi mejor partida Me había hecho como 5 kills Y no me O sea Me salió el level al anuncio Para continuar Madre mía Igual no pasa nada Seguimos Quiero hacer una partida más A ver si la ganamos Y lo dejamos por aquí Última partida Que he hecho Ahora si No me he dispuesto A ver si Uh Que guapo este tío Mira uno se fue Dos se fueron A ver Estamos solos What the fuck Ah Que puedo ver What the fuck tío Que puedo ver Eso del mapa Se bugeó el sonido No tengo sonido Dime que Vale si Si hay sonido No se Se bugeó un poco Eh Que iba a decir A ver si me sale Hoy la recompensa diaria Para conseguir al A ver si me sale La recompensa diaria Para conseguir al Tiburón diario Y Y Subirlo al canal Claramente Que me sale La recompensa diaria Pero me da que Por quitarla Por no recogerla No me va a salir Hasta mañana Y no la No la recogí Obviamente Obviamente no la Se bugeó Y se fue What the fuck No la recogí Obviamente Para Para intentar Recogerla en vídeo Pero bueno Ya sé que En vídeo De igual O sea La recogeré Fuera de cámara Para poder traerlo En el vídeo Pero no se había Bugueado el tiburón blanco Si se había desaparecido En mi cara Mira un tiburón Metido Pero que le pasa Pero que le pasa Que pasa aquí Que pasa aquí What the fuck Están todos bugueados Mira me acabo de cargar A uno que no estaba Bugueado Pero es que están Todos La partida bugueada What the fuck Que pasa Si quedamos Oye Están estos bugueados Otra cosa no puedo hacer Se cerrará el punto Ahí hasta No entiendo nada No entiendo nada Es que todos los que hay Están bugueados Ahí Pues nada Crecemos XXL A ver ahora Vamos a intentar Cargarnos A los bugueados Ahora What the fuck Que pasó Vale Pues No sé Supongo que si la tormenta Te toca al instante Mueres ¿No? Vale gente Creo que la partida No avanza más Creo que está en el límite O sea No creo que más de esto No pasa la tormenta Porque fíjate Yo llevo un ratito aquí Bueno Y la tormenta No veo que avance Sigue idiendo por el mismo sitio Lo que voy a hacer Es meterme en la tormenta A ver que pasa realmente Voy a meterme en la Vale sí Que te mata cuando ya Lleguemos un rato Quedé topo yo Pero No entiendo el porqué Porque no había nadie Vale 30.000 puntos 1.500 puntos Duplicamos puntuación Bueno gente Espero que les haya gustado el vídeo Tenemos 4.600 monedas Las cuales podemos usar A ver Este se consigue Con recompensas diarias Y este también Los intentaré conseguir Para próximos vídeos Las cuales 30.000 monedas Cuesta El último tiburón Que se compra por monedas Le tengo ganitas Le tengo ganitas De subirlos a todos ya Así que bueno gente Espero que les haya gustado el vídeo Like, suscríbanse Compartan el canal Con vuestros amigos Para que vengan a seguir creciendo Y para el próximo vídeo Desbloquearemos Al siguiente de anuncio Adiós Woo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!